En este vídeo vamos a hablar sobre el neodarwinismo, la teoría sintética de la evolución. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. A pesar de su gran poder explicativo, la teoría de la evolución, tal como la fórmula Darwin que vimos en el vídeo anterior de esta serie, tenía un punto muy débil, la falta de una explicación sobre el proceso de la herencia. En la época en la que Darwin escribía el origen de las especies, Mendel se encontraba desarrollando sus experimentos con guisantes que hemos desarrollado en otra serie del canal. Sin embargo, su trabajo se publicó recién en 1865 y no fue reconocido por la comunidad científica, sino hasta varias décadas más tarde. Fue en principios del siglo XX que diversos modelos en el campo de la genética, una nueva rama del conocimiento biológico que comenzaba a consolidarse, hicieron factible dar respuesta a tres interrogantes que Darwin había dejado abiertos. ¿Cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación? ¿Por qué los caracteres hereditarios no se mezclan, sino que se mantienen fijos y en algunas ocasiones desaparecen en una generación y reaparecen en otra posterior, como el color blanco de la flor de la planta del guisante estudiada por Mendel? ¿Cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección natural? A comienzos del siglo XX se comprendió que las variaciones podían surgir por mutaciones y ser transmitidas a la descendencia a través de factores discretos estables, como lo predecían las leyes de Mendel. Sin embargo, la síntesis entre la genética mendeliana y el darwinismo no se produjo inmediatamente por diversas razones. Por un lado, para muchos naturalistas continuaba siendo dudoso que la selección natural fuese suficientemente poderosa como para actuar a partir de pequeñas diferencias entre los individuos, y al mismo tiempo, algunos defensores del darwinismo no incorporaron rápidamente la genética mendeliana. Así, durante los primeros años del siglo XX, se consolidó una corriente denominada mutacionismo, que lejos de contribuir a consolidar el darwinismo, se presentaba como una teoría alternativa que le confería a la mutación un fuerte control sobre el curso de la evolución. Los mutacionistas consideraban que las mutaciones, y no la selección natural, eran el agente verdaderamente creativo del cambio orgánico, dando lugar a una evolución caracterizada por cambios discontinuos, en contraste con el gradualismo postulado por Darwin. Fue recién años más tarde, hacia las décadas de 1930 y 1940, cuando se produjo la articulación de la teoría de la evolución de Darwin con los principios de la genética mendeliana, dando lugar a lo que se conoce como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Ronald Fisher, John Haldane y Sewell Wright fueron los principales exponentes de esta corriente y los responsables de desarrollar una teoría matemática que dio sustento a la síntesis. Su principal aporte tuvo que ver con plantear que el proceso de cambios al azar en el ADN, conocido como mutación, es complementario y no alternativo a la selección natural, ya que produce la variabilidad genética que será sustrato de ésta, permitiendo así la evolución adaptativa de los organismos. Teodosius Dobzhansky, otro actor fundamental del neodarwinismo, tomó en cuenta las ideas provenientes de la genética de poblaciones y las aplicó a otras ramas de la biología para consolidar lo que él llamó las bases genéticas de la evolución, que vamos a ver en otra serie del canal. Dobzhansky y con él diversos especialistas que participaron de la construcción de la teoría sintética de la evolución, propusieron que la evolución dentro de las especies, es decir, la microevolución, opera a través de ciertos mecanismos como deriva génica, selección natural, mutación y migración, capaces de generar cambios en las poblaciones naturales. A su vez, postularon que, si estos mismos mecanismos se sostienen a lo largo del tiempo, pueden dar lugar a la diferenciación de nuevas especies e incluso producir cambios a nivel de taxones de mayor jerarquía, es decir, en la macroevolución. Durante los últimos 60 años, la teoría sintética ha dominado el pensamiento biológico y ha sido fuente inspiradora de nuevas ideas evolutivas y líneas experimentales de investigación. Sin embargo, no por ello, ha sido poco criticada. Con la postulación de la teoría de los equilibrios puntuados, que vamos a ver en otro video del canal, se puso en jaque la generalización de la idea de cambio gradual, y a su vez se ha puesto en cuestión que el conjunto de cambios en los taxones situados por encima del nivel de especie, es decir, la macroevolución, puedan explicarse mediante mecanismos de tipo microevolutivo. Pero quizás la crítica más importante que se le ha hecho a la teoría sintética de la evolución tiene que ver con el énfasis y el protagonismo que ésta le otorga a la adaptación biológica y con ello a la selección natural. Si bien los defensores de la síntesis como Dovzansky, Ernst Mayer y George Gaylord Simpson no niegan que operan también otros mecanismos y procesos evolutivos, consideran que el papel que desempeña la selección natural en la teoría sintética de la evolución es preponderante. A este sesgo del paradigma neodarwinista se lo denominó programa adaptacionista, un enfoque muy cuestionado por varios biólogos evolutivos como Stephen Gay Gould y Richard Lewontin. Según estos autores, el programa adaptacionista propone que toda la variación que se observa en el mundo biológico tiene carácter adaptativo, lo cual implica asumir que ha sido moldeada por la selección natural. En diversos artículos, Gould interpela esta visión, exponiendo numerosos ejemplos de rasgos que, lejos de ser adaptaciones, son consecuencias accidentales de otros tipos de cambios, neutrales o incluso detrimentales, que pueden establecerse de manera aleatoria y, posteriormente, adquirir nuevas funciones según el contexto. Veremos en otro video que estos rasgos son llamados exaptaciones. Por lo tanto, si bien es innegable que muchos rasgos presentes en los organismos tienen carácter adaptativo, la generalización de este supuesto impide el reconocimiento de procesos distintos de la selección natural. Tal es así que, a partir de la descripción de la estructura del ADN en 1953 y con ello los importantes avances en biología molecular, surge una corriente de pensamiento que propone que la evolución de las secuencias de ADN ocurre en gran medida por factores azarosos y no solo, ni principalmente, por selección natural, como predeciría el modelo del programa adaptacionista. Según esta interpretación alternativa, muchos cambios en las secuencias de ADN podrían no tener ninguna utilidad, así como tampoco conferirían desventajas, de modo que serían evolutivamente neutras y podrían tanto fijarse como perderse exclusivamente por acción del azar. Esta corriente, llamada neutralismo, tiene como referente a un matemático y biólogo japonés llamado Motokimura y actualmente es una parte significativa del paradigma evolucionista que ha inspirado numerosas investigaciones. Así, la versión más ortodoxa de la teoría sintética de la evolución como la mirada crítica al programa adaptacionista, el neutralismo y otras muchas teorías sobre cómo ocurre la evolución de los organismos coexisten actualmente mientras el debate se mantiene. La gran cantidad de evidencias disponibles ha convencido a los biólogos de que la Tierra tiene una larga historia y de que todos los organismos vivos, incluida por cierto nuestra propia especie, aparecieron en el curso de esa historia a partir de formas anteriores. Estas evidencias son una trama tejida con miles y miles de datos provenientes de organismos del pasado y del presente, que abarcan no solo estructuras anatómicas, sino también procesos fisiológicos y bioquímicos, patrones de desarrollo embrionario y de comportamiento, y en una etapa más reciente, las secuencias de información genética contenidas en el ADN. Más adelante trataremos con mayor detalle el proceso de la evolución y la diversidad de organismos que ha producido. Como veremos en próximos videos, algunos aspectos de la teoría sintética se han puesto en tela de juicio en las últimas décadas, en parte como resultado de nuevos conocimientos acerca de los procesos genéticos producidos por la biología molecular, la genética y la ecología, y en parte como consecuencia de interpretaciones alternativas del registro fósil. El número de interrogantes que permanecen abiertos y son objeto de profundos debates entre los biólogos evolutivos es significativo. Si este video te gustó, por favor dale like y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino. ¡Gracias! ¡Gracias!